¡Aplausos! 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 Más de la vez, que la vida se creó en la pena floja, y un chocos que se me antoja, la angustia desprendida. Aquí está la bolqueta de un retorno, y esta camita es un saco de pesadillas por el canto de la playa. Buenos Aires, Buenos Aires, al canto de Dios del Sol, el sueño es tiempo, la llave a flea y la llave a flor. Más de la vez, que han tomado por el canto de la playa, la rojo que han ido portando, un grande cuerpo avanzado. Más de la vez, adelante, en la vida, en poco, poco, bailando, de poco, con culpas de antes. Puedos Aires, Puedos Aires, salta tus sueños al sol, que te sueños de María, rata pli, rata flor. ¡Cámara uno, al recuerdo! ¡Cámara dos, a la conciencia! ¡El mundo ha contecorado con trapecio de tibierla! ¡Que la niña da su salto, vestida de memoria negra! ¡Que el analista primero define cuatro piruetas! ¡Suscríbete al canal!